En el pueblo colombiano de Necoclí ya se han acostumbrado a que a diario cientos de personas acampen en sus playas a la espera de coger las lanchas que les llevan a la frontera de Panamá en una travesía migratoria hacia Estados Unidos, que crece cada día y amenaza con explotar. Es un flujo constante itinerante de personas de todo el mundo, de familias enteras que caminan juntas y que solo comparten las ganas de conseguir un futuro mejor a cualquier coste, incluso el de pasar por uno de los pasos fronterizos más peligrosos del mundo, una aventura de una semana por una selva frondosa montañosa que dicen que se traga a las personas. El año pasado, según cifras de las autoridades panameñas, cruzaron por el tapón del Darién 133.726 personas, un número que jamás se había registrado por la dificultad del trayecto. Los números no paran de aumentar y en los primeros nueve meses de este año ya van 151.572 personas. Necoclí es la primera parada en la ruta por el Darién. Este es un pueblo antioqueño situado en la costa este del Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, donde arrullados por el vallenato y la salsa de los kioscos de la playa, los migrantes descansan acostados sobre la arena mientras sus hijos se bañan en el mar o juegan a hacer castillos con fichas de dominó. No duden en confesar que les da miedo lo que tienen por delante, una selva donde los riesgos intrínsecos de las crecidas de ríos, picaduras de insectos, empinadas lomas repletas de lodo y las lluvias torrenciales se juntan con robos, violaciones y otros peligros. Pero eso, aseguran, es mejor que quedarse de donde vienen. El miedo no opaca la voluntad de conseguir un futuro, aunque eso suponga hacer costumbre una realidad que rosa lo irreal y sobre todo lo inhumano.